No te afanes, no vivas con afán este día. El Señor tiene cuidado de ti y como lo dice la Biblia, si cuida a las aves, si cuida a las flores, ¿cómo no va a tener cuidado de ti? Así que no vivas este día con afán. ¿Cómo no va a tener cuidado de ti? Se desea ser mejor adorador. Hoy vamos a reflexionar en lo que nos dice el segundo libro de los reyes. Estamos comenzando un nuevo libro en el capítulo 2, verso 2. Allí tendremos nuestra lectura. Pero Eliseo le contestó, juro por el Señor y por ti mismo que no voy a dejarte solo. Estas mismas palabras se repiten en los versos 4 y 6. Retrocedamos un poco en la historia. Elías encontró a Eliseo trabajando en el campo. Lo selecciona como un seguidor y Eliseo no duda, se despide de los suyos y sigue a Elías. Seguramente Elías ya era para ese entonces un personaje muy conocido en la sociedad y para Eliseo era un privilegio aprender con el gran Elías, siervo del Señor. Hoy no hablaremos de Elías, sino de la lealtad de Eliseo. No te dejaré solo. La lealtad tiene recompensa. Como lo podemos ver en esta historia, seamos leales a nuestros amigos, nuestra familia, a la iglesia, a nuestra pareja. En el trabajo, en los estudios, con nuestros líderes, a nuestro país, en los negocios y por sobre todo leales al Señor y a su palabra. Eliseo sabía que Elías sería quitado de la tierra, según el verso 5. Y a pesar de eso no lo abandonó. ¿Cuánta falta le hacen al mundo personas con tal lealtad? Honrando a Dios con ella en todo momento. Recuerda, la lealtad te traerá grandes bendiciones. ¿Qué ejemplo más lindo de lealtad? Pudo haberse ido y volver a casa y hacer las actividades que realizaba porque Elías iba a ser arrebatado, pero no lo dejó. No te dejaré. Y al final tuvo recompensa. Necesitamos vivir lealtad. Sí, en serio. En todas nuestras relaciones y en lo que hacemos. Necesitamos glorificar a Dios con nuestra lealtad. Aceptas el reto. Ese es el reto para los adoradores en este día. Leales al Señor y a su palabra. Soy Julio Calo y si papá lo permite, regreso mañana con más de Diario de un Adorador. Bendiciones. ¡Gracias!